Tenemos un capto que no sabemos lo grande que es, pero sabemos que tenemos un perio de zanahoria, un cuarto papa, y el resto, el resto, que son tomates con cuatrocientos metros cuadrados, a ver tú, ya es una carrera niño, a ver si sabes cuánto mil está por ti, que es lo que hago con las puertas, mira, ok, es una rada ahí, no tienen los números, un periódico, más un cuarto, ok, esto no le puedo hacer, esto es como es, uno más uno, no, es una cuatrocientos, ¿captá, no?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿qué?, cuatro por tres, doce, 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 igual, Aragón, eso es mínimo común, dos entre tres, cuatro por una, cuatro, doce, igual, el tapo, y dos entre cuatro, tres por una, tres, doce, igual, el tapo, uno, siete, doce, igual, el tapo, o un número más feo, a ver tú, pero no me gusta a mí, eso es, la zanahoria o las papas, y dos, por esa lucha, y esos, los pacientes, y los pocás, ¿qué yo tomado?, ¿qué es Brasil a plantar yo tomado ahí?, ¿qué es Brasil a plantar yo tomado ahí?, ¿qué es Brasil a plantar? ¿Qué es Brasil al tomado?, ¿qué es Brasil a plantar yo, a plantar? vamos a ver yo tengo un campo en la moto como yo cuatro hijos, seis, siete, ocho nueve, diez y once cuatro partes las tengo de zanahoria y tres partes, el papa, el papa, el papa esta parte de los tomates si, cinco la patente de tomate es el campo cero menos lo que tengo de plantado más o menos ya estamos ojeados como mínimo común último que es doje doje, 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 doje doje, 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 doje listo, cinco lojeados y ahora viene el obrudo vamos a ver cinco lojeados con cuatro cientos metros cuadrados Unos, 2 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados tenemos? ¿Has hecho? ¿Has hecho? Hábanos por 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados tenemos? ¿Hay algún lugar? vale claro 400 entre 5 cada una es 80 y si tengo que ir a la parte de 60 cuantas partes tengo en total cuantas partes tengo en total cuantas partes tengo en total o hay tanto estudiado el día en el colegio pa mierda coño venga hombre a ver no más si o sexta parte y lo pide cada parte ya me estoy ligando por 2 es no es esto es si tu tienes la parte y la francia de la parte para calcular total tu pide cada parte por la inversa entonces tu lo que haces aquí es cuatrocientos trecentos cada parte tengo 60 yo lo tengo que poner para que tu lo entiendas tu que gasta con unas anexas cuatro o trecentos y cuando salen las de las a cada producto de tu madre tiene que aportar eso lo hago para que tu lo entiendas pero porque dos sextas saben de dividir cuatrocientos tres cinco y el de los dos 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 960 porque el paco nos ha robado un caso al paco que lo tengo que llamar a un gado y ahora el sábado tenemos vamos a poner las botellitas de vaca vamos a poner las cargos ahí una picota poner seco